Pruebas de Osiris Plan de Toulouse, deslumbra a la oposición Solo queda un enemigo Falta un minuto, camarada Lo has logrado tú solo ¡Tú solo! ¡Esta ronda es tuya! Tu equipo lleva ventaja No bajéis la guardia Solo queda un enemigo Falta un minuto, camarada ¡Bien! Solo quedan sus espectros Tráelos y volvamos a empezar Vas en cabeza Que tus oponentes te persigan Tanto como quieras Solo queda un enemigo Ronda ganada Tu equipo se mantiene firme Tomaos un respiro Lleváis ventaja No bajéis el ritmo Solo queda un enemigo El equipo rival ha caído Tú has sido el golpe final Punto decisivo Muestra tu fuerza Solo queda un enemigo Solo queda un enemigo La partida es tuya ¡Celébralo! ¡Me uniré! Hoy le has dado una lección a tus rivales Eres un maestro despiadado ¡Felicidades! 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 ¡Muchas y yo Lucía!